¿Cómo voy a ir? ¡Oh! ¡620 machacantes! ¡Y vuelvo a atacar, porque se la suda todo! ¡Pum! ¡Dios! Gente, le pongo cualquier cosa. Luego ya asfixiamos, ¿sabes? Y ornamentos, tío. Le puedo poner cualquier cosa que tenga por ahí. Podría ponerle una de ruptura, la que sea, de mientras, ¿sabes? Esta. Y luego le pongo un orbe que tenga por ahí de ataque. O de daño de fuego. Luego lo rompo, ¿sabes? O sea, no más da. Vale, ya está. Le he puesto mierda. Pero para ver un poquito, a ver qué pasa. Cuando esté fuerte, va a ser una locura, ¿eh? La de dos. Es que ataca sin freno, ¿eh? 127k. Y vuelve a atacar, ¿eh? ¡Hostia, tú! ¡Y vuelve a atacar! ¡Y vuelve a atacar! What the fuck? Vaya locura, tú. Y está pochísima, eh. ¡Ha vuelto my turn! ¡300k! ¡Pero si no tiene artefactos! Vamos a ver ahora con lo que tenemos. Ataque plano y velocidad, yo que sé. Está bien. Nos vamos a quedar con esto. Así me es igual. Estoy usando literalmente cualquier cosa solo para probarla un poco. Por quitarme el mono de probarla. Y estoy flipando ya. Cuando vaya full build va a ser una puta salvajada. Estoy por farmearle más a la trazacaminos. Es que pega el horror. Es verdad, con la resina automodelante le puedo conseguir el nuevo set ornamentos de rapidez, ¿no? Nada, pero lo haré con las piezas que más me cueste sacar, gente. No voy a apresurarme como un enfermo, ¿no? ¿O qué? ¡Toma 370k! No para, ¿eh? No para, ¿eh? No para, ¿eh? Es una salvajada como revienta, ¿eh? Bro, es Acheron 2, ¿eh? Es Acheron 2. Lo único que en vez de hacer tantísimo daño tiene 40.000 turnos. O sea, es Acheron 2, ¿eh? Es una mezcla entre Acheron y Sele, tío. Buah, me parece buenísima, ¿eh? Me parece buenísima, ¿eh? Que la llevo súper pocha. La llevo súper pocha, ¿sabes lo que te digo? No gasta puntos. No, no gasta puntos por la E1. Es que la E1 es buenísima, tío. La E1 es buenísima. Y la E2 también. Es que... O sea, es que es esto. O sea, ¿qué es esto, hermano? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? Es el personaje más low cost, eso seguro. Eso seguro. 330, venga. Venga, venga. Pum, 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 pum. Quizás sí que le saco el nuevo set con resina automo adelante, tío. Los ornamentos, sí, sí, los ornamentos. Los ornamentos, a eso me refiero. Una cuerda de... Rotura. Ataque plano, bueno. Lo que hay. Luego ya si saco mejor, saco mejor. Y esto, ataque. Vale, ahora sí, setentero. Me ha salido este, pero de defensa, ¿sabes? PV, acierto. Se busca ataque, rotura y velocidad, ¿sabes? O sea, no... ¡475 cash! ¡Pero qué es esta mierda! Que tiene el cono free to play. Y ese 2, pero es que está sin artefactos. El efecto del set también, sí. Pero es que no tengo ni siquiera la ruptura necesaria, ¿no? Yo creo. O sea, no tengo ni la ruptura necesaria para hacer... Ahora mismo. 294. Ni siquiera lleva a los... A los 350. O bueno, se transforma, saca más. A ver. 307,9. Aún no llega a los 350, ¿eh? 470 cash. 360 pide. Para que ignore defensa extra. Vale, eso. ¿Cuánta ruptura lleva el trazatulas, te digo? 368. Más luego... Más luego lo que saque... Más luego lo que saque... La ulti de Ruan Mei, ¿no? También da más. 200 cash unitardia, hermano. No, no. La ulti de Ruan Mei no da más. 358,7, bro. 150 tiene este, ¿sabes? Y esta tiene el R101. Es que pega el horror, ¿eh? O sea, pega el horror. Es una locura, tío. Es una salvajada, tío. 400 cash. Y se la apela. Nada, pega el horror, ¿eh? Pega el puto horror, ¿eh? Es muy loco, ¿eh? Voy a sacarle el set. Con botas de velocidad. ¡Oh! Con efecto ruptura. Bueno. Me ha subido uno, por lo menos. Y ataque plano. Y esto... Pues muy bien, ¿no? Me ha dado ruptura. Y esto... Me había salido un casco también que estaba decente. Efecto ruptura. Bastante bien. Ya está buildeada. No ultra increíble. 144 de velocidad. Más lo que da Ruan Mei. Le falta, ¿eh? 153 de base. Pero... Está mucho mejor. Está bien, yo creo. Con mucho ataque. Que eso también le da mucha ruptura. Con el cono también va ganando. ¿No? Está guapo. Está guapo. La pechera de ataque, sí. Lleva pechera de ataque. Lo que tengo es poca velocidad. Voy a probarlo aquí, ni que sea. Una pruebita rápida. A ver... Tiramos el combo. Pone debilidad al fuego, gente. Eso con Gallagher full recarga rompe fuerte. ¡Qué va! Si el aventurino y mío pega más que el Gallagher. He tirado un básico porque soy imbécil, ¿o qué? No, no pasa nada, ¿no? Total. Quiero decir... Reseteamos. 223k. Espérate, ¿eh? Quiero decir... Ahora, ahora. ¡620 machacantes! ¡Y vuelve a atacar! ¡Porque se la suda todo! ¡Dios! Oh, my God. Bueno, pues hasta aquí las pruebas de Firefly y Pocha. Porque literalmente no tengo buenos artefactos. O sea... Mis artefactos son... Nada. O sea, no... No tienen nada, tío. 11 de ruptura aquí. Nada de ruptura. 11 aquí. 12 aquí. Y no tienen stars buenos de ataque, ni de ruptura, ni de nada. Y literalmente revienta. O sea, literalmente revienta, gente. Bueno, gente. Espero que os hayan gustado las pruebas con Firefly. De aquí en adelante ya me pasaré el salón olvidado con ella. Probaremos con Pure Fiction, que también tiene que funcionar bien. Y probaremos cositas. ¿Vale? Gente, likeazo si os ha gustado el vídeo. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.